Así es, bueno, al día de hoy llevamos ya 63 incendios forestales, tenemos uno que está activo en el Mezquital, el Mezquital sigue acumulando, en el Mezquital en este momento tiene 26 incendios ya registrados, con una superficie de más de 1.200 hectáreas, el Mezquital sigue teniendo en este momento un incendio activo, tenemos otro que está controlado, que es el de Bahía Cora, este ya se había liquidado, pero con los fuertes vientos y el clima se volvió a reactivar, está controlado en un 80%, tenemos otro más en Mezquital, que está también controlado en un 90%. Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar de los parajes turísticos durante estas vacaciones de Semana Santa. Aquí el llamado es, bueno, en virtud de que esta temporada vacacional hay muchos paseantes, visitantes, vemos como hay una alta demanda de personas que salen principalmente a los parajes turísticos, a los centros ecoturísticos de la sierra, aquí se trata de concientizar mucho a la población de atender todas las medidas de seguridad, en el caso que nos ocupa a nosotros, bueno, es la prevención de incendios forestales, hemos visto como es un tema que no es nada más de Durango, prácticamente todo el país está padeciendo de una situación complicada en materia de incendios forestales, y aquí el llamado es a la conciencia, a la responsabilidad, más del 90% de estos incendios siguen siendo provocados por la actividad humana, entonces pues hay que generar conciencia, ¿no?, el objetivo por parte del gobierno del Estado y vemos aquí de manera coordinada las distintas dependencias que de una u otra forma tenemos injerencia en el tema de seguridad en muchos sentidos, está la Secretaría de Turismo, Seguridad Pública, Protección Civil del Estado, nosotros como Recursos Naturales y Medio Ambiente, y también, bueno, por supuesto que hay que trabajar de la mano con CONAFOR, vemos aquí que hay presencia de CONAFOR, en donde nuestras brigadas de gobierno del Estado coordinados con la CONAFOR, más otras brigadas voluntarias, las que tienen de manera permanente los ejidos y comunidades, pues están haciendo frente a esta difícil situación en cuestión de incendios, y eso que la temporada difícil aún no ha iniciado, entonces, pues de todos nosotros depende, pues tener en buen estado y salvaguardar los bosques en la mayor medida de lo posible. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.